Hola a todos, hola a todos y bienvenidos a este nuevo video Bueno, en este video traigo unos productos para presentar Como yo soy muy curioso, no me aguanté las ganas y ya lo abrí Para ir adelantando también Bueno, de que se trata esto Esto es una total belleza Ahora ya lo van a ver Miren, que chulada Miren que chulada es esto Estos son gabinetes para cámara Pero no son cualquiera Cuenta con su limpia parabrisa Acá podemos observar Tiene limpia parabrisas Tiene infrarrojo No, no, esto te atrapa al ladrón Directamente ya Viene con todo lo... Ven Es una locura También viene con su traba Acá Ideal para meter candado Quedándolo ahí Ahí tranca Ahora no lo voy a trancar pero bueno Miren, se levanta solito A ver Esto me encanta Miren que chulada Que chulada Que más se puede pedir Viene con una fuente Con sus respectivas conexiones Su manual Sus accesorios Miren Que belleza Que belleza Con una goma Acá tenemos una goma Totalmente para Mejorarla hasta en quedar La verdad que esto Es una chulada Ven Ven que belleza Y no se queda acá No se queda acá Acá no se termina la historia Podemos observar el gabinete En esta otra cajita Viene Para su conexión También viene Gente Todo esto Viene junto Es una capa protectora Y a ver Donde está Mi Cuchillito La podemos observar Viene con su brazo Para su respectiva conexión La verdad que esto Gente Esto es otro nivel Miren Miren lo que es esto Miren Va murado A la pared Ahí Esto va acá La chapa Es una chapa protectora La verdad que esto No es Esto no es Blandito Lo podemos usar Para Para cubrir Los antibalas Muy bueno La verdad que Es súper recomendable Este producto Miren la chulada Que es adentro Se abre solo ¿Qué más se puede pedir? Solo Se coloca una cámara Adentro Y tenés Si tenés Tu Tu quinta Tu barrio privado O tu casa O tu casa Usted que tiene su casa Y quiere proteger Esto es Eterno Los mejores sistemas Para De gabinete Para cámara Miren 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 lo que es esto Con limpia parabrisas O sea ¿Dónde se vio esto? Podemos observar Limpias parabrisas Infrarrojos Esto es otro nivel El que esté interesado En adquirir Este producto Porque Hay stock Así que El que esté interesado Yo le voy a dejar Un número de teléfono Así que Simplemente Lo que tienen que hacer Es comunicarse Van a hablar Directamente conmigo Y acordamos Para que puedan adquirir Este producto Miren lo que es Esto va acá así Para más protección Y bueno gente A ver acá Espero que les haya gustado Este video No se rían De mi sombrero Muchísimas gracias Por ver Y recuerden Este producto Está a la venta Así que El que quiera adquirirlo Dejaré en la descripción De este video Mi número Y muchísimas gracias Por ver Bendiciones para todos Gracias por ver Gracias por ver